Cerca de 4.000 egresados y egresadas de enseñanza media de la región del Bío Bío y más de 33.000 postulantes a nivel nacional se inscribieron para rendir la que será la primera prueba de transición de invierno, que se rendirá el próximo 4 y 5 de julio en el marco del proceso de admisión a la educación superior del año 2023. El 60% de los inscritos son mujeres. Cambios que son parte de una agenda que busca ampliar y diversificar las oportunidades en torno al acceso a la educación superior. Los estudiantes que den la prueba en esta oportunidad ya rindieron la prueba el año pasado y tienen la opción de rendir la PAES también en diciembre, es decir, tienen tres oportunidades donde el sistema elige la prueba donde obtuvo mayor puntaje. Así es. Atrás quedó la modalidad en que los egresados debían esperar un año para volver a rendir la prueba de ingreso a las universidades. A su vez, y a beneficio de los postulantes, la selección se realizará considerando el mejor puntaje que hayan obtenido en cada una de las pruebas. Considerando tanto las rendidas el año 2021 como las que se rinden este año. Mucho mejor porque antes solamente nos teníamos que restringir a uno y si no salía como queríamos, nos sentíamos mal, nos decepcionábamos y ahora ya no, podemos, no sé, esperanzarnos en que podemos tener uno mejor y elegirlo. Los nervios nos matan en la prueba, entonces es importante y creo que es un buen paso el tomar el hecho de que podamos tener más de una vez para nosotros rendir la prueba. El hecho de que puedan participar más de una vez en la prueba y no tengan que esperar hasta el otro año, lo que significa mucho más gasto en la casa de cada persona, me parece perfecto. El arancel de una prueba es de 13.800 pesos, de lo contrario, si el postulante optó por rendir dos pruebas, el monto es de 25.195 pesos. Mientras que si el inscrito decidió dar tres o cuatro pruebas, el costo asciende a los 36.590 pesos. Precisamente en esta prueba de transición, el 80% optó por rendir tres o más evaluaciones. Uno tiene que pagar después de haber dado la prueba una vez y el precio no es exactamente barato. Encuentro que sí o sí deberían bajarle un poco el precio ya que si van a haber tantas oportunidades, no todos tienen la posibilidad de costear la prueba. Sin embargo, aquellos jóvenes que no pudieron postular a la prueba de invierno podrán inscribirse el próximo 29 de junio para dar la prueba de acceso a la educación superior, la que se rendirá a fin de año y a la que también podrán sumarse quienes en la actualidad estén cursando cuarto medio. Gracias. Gracias. Gracias.